Comencem al matí, en plan Nacho no empieces por la mañana, que es muy pronto. Ya entraban al men interior. Va, que conectemos con dos de los componentes del grupo de música Heinz. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidas a Ade y Amber, que hace unas... Iba a decir semanas, ¿no? Hace unos meses ya sí que hablábamos con todas. Hoy nos hemos quedado, ¿no? La burbuja se ha reducido. Sí, total, total. Es que ahora estamos como volviendo un poco a la actividad, entonces nos tenemos que ir repartiendo, porque si no... Bien hecho. Hoy que nos comentáis ese festival en el que vais a estar dentro de muy poquito y que ya lo cerráis vosotras, de vez en cuando sí que hemos ido haciendo diferentes conexiones con artistas que han estado en ese Madrid brillante, ¿cuándo podremos verlos a vosotras? El domingo. El domingo, sí. El domingo, por fin. A la hora que tocamos ahí es en el Teatro Latina y eso es que lleva un chico que se llama el Madrid brillante que lo he tomado y además, que ha tocado todos los grupos. Os escuchamos un poquito regular por la conexión. No sé si vosotras, a nosotros sí que nos escucháis bien, pero vamos ahí viendo vuestra imagen un poco pixelada y vuestro sonido a ratitos. Nos decíais, este domingo en el Teatro La Latina de Madrid, cerráis ese Madrid brillante, ¿cómo es cerrar un festival como este en el que hemos visto también otros artistazos y grupos que hemos disfrutado de la cultura en un momento complicado? Habrán ganas muchísimas, ¿no? Sí, o sea, la verdad que... Porque además nos enteramos de esto como... Nos llegó la oferta como hará dos semanas o algo así, o sea, que no es algo que llevamos saliendo mucho tiempo. Y justo nos pilló además de vacaciones, como que... Bueno, pues cada una así un poco dispersas. Y dijimos que sí, estamos teniendo una semana para ensayar, que no tocamos desde lo que tuvimos en el Teatro Real de Reyes aquello, que no era un concierto normal, entonces ni siquiera se nos entra a concierto. Y entonces estamos hasta arriba, no paramos de ensayar. Pero un poquito atrás, sí. ¿Pero tenéis esos nervios de alegría? ¿Esos mariposas ahí? No, no, porque si me han visto que a veces nos van a ver... Yo creo que no sé, yo creo que nos van a entrar. O sea, yo creo que ahora estamos todo bien, que todavía como medio dispersas, y cuando nos demos cuenta que vamos a tocar delante, es que yo creo que sí. Ya veréis el sábado. Ya, bueno, mientras... Ya, la noche del sábado al domingo va a ser esa de decir, bueno, ostras, que al final va en serio, que volvemos, que hay que cantar. Supongo que hay ganas de estar encima de los escenarios. No sé si tenéis alguna otra cosa ya que no se pueda decir, pero sí en mente para empezar a cebar ya un poquito las cosas hacia los fans. O sea, cosas así cerradas, cerradas, tampoco. Lo que pasa es que se empieza a hablar de giras ya de un mes en Estados Unidos, y claro, nos van a China. Sí, hay un montón de festivales que se aplazaron del verano pasado, y ahora están como volviendo poco a poco a resurgir, y la verdad se ilusiona bastante. Está como un rayo de espera. Este Madrid brillante que nos decíais, que se han contactado hace poquito, y que supongo que sí que habéis visto varias... No sé si de las actuaciones presenciales, pero sí que habéis coteado quién ha estado. ¿Cómo se siente al cerrar un festival como este? Pues la verdad es que genial, Teo, porque no formábamos parte de ellos en principio. O sea, que esto ha sido al final del todo, de repente, chicas, ¿quéis tocar? Y fue como, Dios, claro que sí. De llevar tanto tiempo viendo a tanta gente tocar ahí y todo, sinceramente también había momentos de, ¿por qué nosotras no? Entonces, de repente, como que... ...a cerrar increíble. Y vengo a las doce, que es hora del Bermud, nuestra hora favorita. Claro, para la gente que no sepa, desde casa ha sido un festival que se ha celebrado, no sé si íntegramente, pero la mayoría sí a mediodía también, por esos protocolos de seguridad, ¿no? Natalia Lacunza, por ejemplo, una de las artistas... Bueno, yo también, ¿no? Nosotros... ¿No? Llegamos de cariño, pero las he hecho... Sí, pero... Bueno, no, está igual. Sí, fue muy guay. Contadnos qué más tenéis entre manos a nivel de proyectos no presenciales, pero sí temas por sacar e historias que os han inspirado para continuar trabajando. Bueno, pues temas por sacar. Algunos sacaremos, pero claro, es que es... Como no hay gías ni nada, es como raro de calcular la vida, ¿no? De... ¿Qué hacemos? ¿Sacamos una canción ahora? Ya. O ya nos esperamos de que... Sí. A que se va a tocar la canción. Componer también ha sido un poco... O sea, como que... No nos lo ha pedido mucho el cuerpo, porque hemos estado... Que para nosotros ha sido un paro tan grande. Ya. De verdad, no ha sido... Porque yo entiendo que, bueno, depende que de verdad... Los grupos que a lo mejor no tenían tanto planeado para este año, pues que digan, bueno, pues... Seguimos con el plan del disco o algo así, pero... Ha sido un paro tan gordo que creo que nos ha costado mucho de como decidir volver y a coger actividad de composición o de lo que sea, pero bueno, está ocurriendo. O sea que... Muy valientes. Valentía, la que siempre hemos visto detrás. El día que hablamos ya hace unos meses fue el 15 de septiembre. O sea, ha llovido ya bastante. Acabamos de volver casi de vacaciones. Y hablamos de esos inicios, ¿no? De vuestro éxito internacional, del nombre incluso de ese... Vuestro, el Heinz, de dónde viene. Y otras muchísimas cosas. Ahora hacemos un poco a la inversa. Si antes hablábamos del pasado, ahora hacia el futuro. ¿Qué es lo que os gustaría dentro de un tiempo cuando todo esto haya pasado? Porque sabemos que algún día, obviamente, cambiarán todas las medidas y acabarán desapareciendo tarde o temprano. ¿Ya os habéis visualizado de alguna manera o qué? La verdad es que mirando atrás, y viendo ya lo que era... Lo que nos ofrecía la vida... En la vida pre-COVID, pues con tal de volver a eso... Yo creo que ya... No existe... O sea, es como... Con tal de estar en una furgoneta yendo de una sala a otra... Festivales, tal... Era maravilloso. Es como quiero trabajar. Eso es lo que quiero. Quiero hacer... Quiero hacer... Queréis trabajar. Hay muchas ganas de trabajar, pero también hay ganas de poneros un poquito a prueba. Y de ya que no estáis todas, pues que os mojéis un poquito entre vosotras. No vamos a ser muy malos, no os preocupéis, pero queríamos proponeros un juego. Así os animamos la mañana. Claro. Venga, claro. Porque os vamos a preguntar ¿Quién es más probable que...? ¿Qué? Y tenéis que contestar. Obviamente podéis echar pelotas para afuera y siempre hacia las compis que no estéis, pero también ser sinceras entre vosotras. Alena, ¿quién es la primera pregunta? Pues la primera pregunta es ¿Quién es más probable que siga su carrera en solitario? Silencio. Sí, yo y Ana. Ana, como... Pues podéis decir, pues no, no sé. Yo sinceramente nos veo a todas como haciendo cosas a su parte. O sea, como que me lo imagino y me parece genial. Va, ahora un poco, aunque es muy pronto por la mañana, un poquito más bestia siempre desde el humor. ¿Quién es más probable que acabe detenida en un calabozo o algo así porque sus maldades son un poco más mayores que las de las otras? Está señalando. Yo, pero por equivocación. O sea, no puedo haberlo hecho yo. Sin querer. Por esas tres, sin querer. O sea, por de repente... He acabado ahí, no soy muy en común. Y a mí me tiene que sacar. Bueno, sí, va. ¿Quién es más probable que se case con un famoso? Claramente yo. Venga, le doy por ahora. ¿Quién es más probable que viva más tiempo de las cuatro? Uf, yo no. Yo no, yo no. A mí, a ella. ¿Ella? A muchos esmosis, sí. Porque te casas con el famoso, entonces alargamos ahí vida, ¿no? Con amor y con salud. Bueno. ¿Quién es más probable que se olvide de los cumpleaños importantes? Yo, yo, yo. No tengo nada. No me acuerdo de ni a dos, ¿no? Te lo engañas todo, ¿eh? De verdad, es que es muy cierto. O sea, para esas cosas soy horrible. ¿Y quién es más probable que haga cosas curiosas barra raras encima de un escenario? Pasárselo bien, pero haciendo, yo qué sé, media vuelta, piruetas y lo que os salga del alma. Ay, carlota, 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 carlota. Un poco es espíritu acrobatada. Sí, sí. En un momento me cogía la guitarra y se la ponía así por detrás, se hacía los solos por detrás, alta muchísimo, pierna para arriba, pierna para abajo. ¿Qué pasa? Te lo digo, ¿eh? ¿Quién es más probable que se ría en un momento equivocado? ¿Qué te sale? Pero el Carlos también, ¿no? Pues, pues, pues. Sí, Carlos, la carlota. No sé si reírse, pero como que a veces como que tiene situaciones que ella misma no se está dando cuenta y está pasando algo raro y entonces ya se crea más raro todavía, pero no sé si reírse, pero sí. Totalmente ríes. O sea, te salen carcajadas como de incómodas. ¿Quién es más probable que tenga más hijos, hijas? Uf. La que se ve más mamá. ¿Tú me pegas con cuatro voces? Pues yo, hijos de un famoso. Súper. Y la última pregunta, va. La última pregunta. ¿Quién es más probable que se gaste todo el dinero en algo estúpido, en una tontería? Que es una derrochona, vamos. Yo creo que yo soy la más derrochona. Pues. O sea, que me cuesta como, o sea, no sé ahorrar, me cuesta como un poco, pero creo que nadie, ninguna, o sea, creo que nos perseguiría de por vida. O sea, ni se me ocurre esa situación que se ha probado. Pero ¿te has comprado alguna vez algo que dices, lo he comprado, no me lo he puesto nunca o no lo he utilizado nunca, pero lo he comprado? La historia de mi vida. Pues entonces tú. Hacemos una cosa para finalizar la entrevista este rato. No os vayáis, porque ahora os despediremos, pero para la gente en casa, si alguien no ha escuchado nunca todavía, si queréis ir pues este domingo a disfrutar de vuestro concierto, un poco de música, tema Just Like Kids. Lo vemos un ratito y ahora finalizamos este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! A de Amber, gracias por este ratito y por regalarnos también música y que disfrutéis mucho de ese concierto el día 4 en Madrid brillante y que siga ese brillo. ¡Muchas gracias! Besitos también para Carlota y para Ana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!